Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace aproximadamente 300.000 años, grupos de Homo Sapien, Homo Erectus y Neardentals comenzaron a usar un descubrimiento fabuloso. Este descubrimiento los separó definitivamente a ellos del resto de los animales, el fuego. La domesticación del fuego les permitió tener una fuente de luz por las noches, una fuente de calor y sobre todo ahuyentar a los predadores que andaban alrededor de ellos. Pero quizás la mejor cosa que hizo el fuego fue cocinar los alimentos. Así, estos primeros humanos incorporaron una serie de elementos a sus dietas que sin la cocción no podrían haber sido digeridos. El fuego cambió la química de los alimentos y mató parásitos, bacterias y virus. Ahora con el fuego todo era más fácil, gastaban menos energía en alimentarse y tenían más tiempo. La amplitud de su dieta hizo que su cerebro pudiera evolucionar. Más adelante comenzamos a domesticar plantas y animales. Y eso cambió nuestra alimentación para siempre. La revolución agrícola, aparte, marcó un fin de la diversidad biológica. Y nosotros basamos nuestra alimentación en cinco especies de plantas principales. Maíz, trigo, cebada, papa y arroz. Además, la revolución agrícola posicionó a la gallina doméstica como el ave más exitosa de todos los tiempos. Con 25.000 millones de ejemplares en todo el mundo. Hoy, en Avía una vez un mañana, la alimentación. La revolución agrícola posicionó a la gallina doméstica como el ave más exitosa de todos los tiempos. La revolución agrícola posicionó a la gallina doméstica como el ave más exitosa de todos los tiempos. La revolución agrícola posicionó a la gallina doméstica como el ave más exitosa de todos los tiempos. Pero, ¿para qué le serviría crear más comida si ya tenemos? A menos que los animales se extingan. Comida más sana. Como puede haber millones de posibilidades. Como una sopa electrónica que tiene una cámara adentro que después viene como un dron que te muestra cómo cae tu sopa. Porque en el futuro no comen las mismas cosas que en la tierra. Así que comen cosas asquerosas. Podría ser que, por ejemplo, podrían mezclar diferentes tipos de, no sé, frutas o diferentes alimentos y queden otros nuevos. Yo creo que como en comida mezclada, yo creo. Comida preparada por mí, o sea, no comida orgánica. No me gusta la comida con químicos. Para mí, comida que tiene carozo, todo. Y el carozo es como un micrófono. Si hablas, te lo tomas. Y después, no sé, lo podés escuchar cuando terminas de comer. Eso te ayuda a que vos comas nutrientes que salen de la tierra, que esos nutrientes de la tierra son combustibles. No te van a hacer nada. Nada más son cosas que te gustan, o por ahí no, que las podés comer. No te van a hacer nada. Nuestra forma de comer ha cambiado más en los últimos 50 años que en los últimos 10.000 años. Mi papá comía más o menos lo mismo que comía su bisabuelo. Pero hoy, el tipo de elaboración, de procesamiento y de obtención de alimentos ha cambiado tanto que ha cambiado nuestros hábitos alimenticios. A partir de la segunda revolución industrial, los rígidos horarios laborales hicieron que densidad de personas se juntaran todas en un mismo momento para almorzar. Y con poco tiempo, esto hizo que apareciera una nueva infraestructura gastronómica. Las comidas rápidas. El concepto de comida rápida, fast food en inglés, no involucra solamente la elaboración veloz del alimento, sino el consumo rápido. Antiguamente, en Roma ya existía algo parecido. En las calles había vendedores de pan plano con oliva y podríamos decir que es un antecesor de todo esto. Pero en realidad, el primer servicio de comida rápida en Estados Unidos apareció en 1912. Era un pequeño ventanal como este, donde se pedía el alimento y se pagaba por un buzón. Si bien la comida rápida tiene muchos detractores a nivel nutricional, es muy fácil caer ante la tentación de una buena hamburguesa, un rico sándwich o una pizza. En el tiempo que tardé en contarles esta historia, mi pizza ya está lista. Ahora vamos a escuchar a nuestros investigadores que nos cuenten cómo fue la evolución de la alimentación hasta este punto. Si analizamos nuestra historia, centralizados en la alimentación, podemos plantear tres grandes momentos caracterizados por el primero, el modo de vida cazador-recolector, el segundo, por la agricultura, por la domesticación de animales y plantas, y el tercero, por la industrialización de la alimentación a partir del origen de las grandes urbes. Si nos tendríamos que centralizar en un solo periodo de estos que nombramos, sin duda elegiríamos el cazador-recolector, porque es el más largo en nuestra historia y de hecho en la historia de la humanidad si tomamos en cuenta otras especies de Homo. Los cazadores-recolectores se concentraban en consumir grandes presas. Un ejemplo de ello podemos verlo en la llegada del Homo sapiens a Australia, hace unos 65.000 años. Cuando este nuevo depredador llegó por primera vez a esa isla, en unos pocos miles de años extinguió a 23 de las 24 especies de mamíferos marsupiales de más de 50 kilogramos que allí existían. Una vez extinguidas las grandes presas del pasado, entonces, los cazadores-recolectores posteriores se concentraron y se especializaron en la captura, para lo cual además desarrollaron armas específicas, de los animales más grandes disponibles en el paisaje. En este contexto de mayor intensidad, lo que podemos encontrar es que básicamente se consumían, se cazaban y se consumían las mismas especies que en el pasado, pero de modo diferente. Si bien con anterioridad, entre 8 y 3.000 años, se procesaban los guanacos y los venados como fuente principal, no se consumían en su totalidad o no se aprovechaban en su totalidad. Al principio, ¿a qué tomamos principio? Cuando arranca la agricultura, que es cuando el nómade siembra un grano y ve que sale una planta, entonces se establece, deja de ser nómade, y se establecen zonas, empieza la agricultura, y deja, digamos, la cultura de la recolección. El aumento de la producción de alimentos se basaba en el aumento de la superficie sembrada. La selección de variedades adaptadas a distintos ambientes permitió aumentar las superficies de siembra, pero esta expansión de la frontera agrícola trajo aparejado numerosos problemas ambientales, como deforestación y erosión del suelo. Y entonces directamente se empezó a trabajar en mejorar la producción por hectárea, es decir, por superficie. Ahí viene la Revolución Verde de los años 70, pero en definitiva estaba basado también en químicos, en insumos externos al predio. Pero fue un gran paso. Varios décadas después aparece lo que es la siembra directa, que no es otra cosa que sembrar sin dar vuelta el suelo, sin roturar el suelo. Hay un disco, una máquina especial, que es un disco que va cortando, que apenas es unos milímetros, digamos, de suelo movido, donde cae la semilla, y otros dígitos atrás lo van tapando, y ahí queda y no se hace más nada. La siembra directa es mucho más respetuosa del suelo, entonces ayuda, contribuye a la no degradación del suelo, que es uno de los primeros recursos naturales que tenemos. Actualmente, el desarrollo científico ha posibilitado alcanzar unos niveles de producción agropecuaria de alimentos de manera inusitada en la historia de la humanidad. Tenemos que entender que para llegar a lo que se está produciendo hoy, hubo que aplicar ciencia desde el primer momento. Todo lo que fue producción, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista ganadero, creó algún tipo de interferencia ambiental. En eso se está trabajando también. Para eso está trabajando hoy la ciencia, las profesiones. Porque hoy hay mejoras genéticas, organismos modificados genéticamente, prácticamente en cualquiera de las cosas que comemos, hay organismos modificados genéticamente. Y eso ha logrado que la producción aumente con seguridad alimentaria y con seguridad en cuanto a plagas. En este impresionante desarrollo agrícola, los productos transgénicos están en el centro de la discusión. Pero, ¿cuál es el real grado de compromiso ambiental que estos organismos modificados genéticamente representan? Hay un debate muy grande con los transgénicos, pero yo creo que son fundamentales para lograr potenciar la producción. Por ejemplo, un transgénico es modificar genéticamente una planta, modificar su genética, para que se beneficie en algo. Hay que pensar que organismos genéticamente modificados hay en todo. Hortícolas, en trigo, en girasol, en maíz, en lo que uno quiera. Habría que ver cuáles son los argumentos científicos de la gente que está en contra de los organismos genéticamente modificados. Habría que ver. Ante la realidad alimenticia en la cual hoy vivimos, ¿cómo evolucionará la cocina en el futuro? Yo creo que la cocina en un futuro va a lo simple y bueno, que creo que eso es lo más difícil de lograr. En el medio siempre hay como momentos, revoluciones, gente que genera cambios y que son tendencias. Las técnicas van cambiando, la tecnología va cambiando, todo va haciendo que la cocina evolucione, pero lo que no cambia es la calidad del producto, eso no lo podés cambiar nunca. El tipo que produce hongos, el tipo que produce un rábano, el tipo que produce un cerdo, un cordero, la vaca, el pescador que sale y la pesca de anzuelo, todo eso se sigue buscando de la misma manera que se buscaba antes. Después en el medio hay movimientos, gente que entra, rompe lo que se venía haciendo, esos movimientos pueden durar un tiempo, pueden ser movimientos que evolucionen y pueden ser movimientos que revolucionen. Cuando el movimiento evoluciona puede quedar ahí, cuando el movimiento revoluciona, rompe y cuando pasa como si dijéramos la ola, deja bastante. ¿Cómo consideran hoy los profesionales del arte culinario las nuevas tendencias alimenticias vegetarianas y veganas y qué nuevos desafíos significan para la cocina actual? Yo creo que tanto el vegetariano como el vegano son dos movimientos sumamente respetables. Creo que el vegano es un poco más complejo. Es muy difícil cuando el vegetariano no tanto, pero el vegano entra a un lugar y el lugar no está preparado para eso. Ya ser vegetariano, ya cuando tenés que hacer una dieta donde te dicen, solamente te digan, no podés consumir harinas, eso solo ya a como venimos hoy y cómo nos alimentamos hoy es una complicación. ¿Cuál es la manera de poder disfrutar del placer de comer? Disfrutar de la comida tiene que ver con, primero con que te guste comer. Algo muy simple, como un pan con manteca y anchoas, simple, que vos decís, es el bocado, en tres cosas que tienen que estar más que bien, un buen pan, una buena manteca y una buena anchoa, pero son tres cosas muy simples, las comés y las podés disfrutar, como sentarte un domingo en la casa de tu abuela y disfrutarlo de la mejor manera. Yo tengo muchos recuerdos de cuando era chico con la comida y son los que me quedan grabados y cuando hago ciertas cosas en la cocina o cuando voy a Viedma, lo que trato de buscar son esos momentos y eso solo ya cuando vos lo comés ya lo estás disfrutando. El disfrute tiene que ver con eso, con que te guste, con el momento, con darte cuenta en el momento lo que estás comiendo, decir, esto es bueno, esto es rico, esto me gusta, tenerlo en la memoria, la memoria es fundamental para que nosotros podamos disfrutar lo que estamos comiendo. Si comemos, 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 seguimos, comemos, comemos, seguimos. Ahora, si vos agarrás y haces un tuco y cuando pasaste, agarraste, eras chico, lo hiciste, agarraste el pan, lo pasaste y lo comiste, pasaron 20 años, eso te queda en la memoria, eso te queda grabado en la cabeza. Cuando vos agarrás y en tu casa sos grande y estás haciendo un tuco con tu mujer y tu mujer está cocinando un tuco que capaz que llevó tres cosas, ya el olor, y pasaste, hiciste así, te lo metiste, automáticamente volviste a cuando tenías cinco años, ocho años, cuando capaz que no lo hiciste vos, te lo hizo tu abuela, tu abuelo, te lo puso en la boca, lo comiste, el pan crocante, húmedo con el tuco, apenas caliente, lo volviste a hacer, todo eso, automáticamente se te viene en la cabeza. Eso ya es disfrutarlo, ya estás disfrutando y estás disfrutando de comer. Hay una cosa que siempre viene a... que se dice, nunca pude volver a comer las berenjenas de mi abuela. No las vas a comer nunca más las berenjenas de tu abuela. Pero no porque no comas unas mejores u otras peores, porque hay un entorno que no vas a volver a tener que tal vez es tu abuela en ese lugar. Y eso tiene que ver con esto que yo te digo, no es solamente la comida, es la comida y es un montón de cosas que se te vienen a la cabeza en ese momento que hacen que ese momento sea único. ¿Hacia qué tendencia deberíamos ir en nuestros hábitos alimenticios? Vamos hacia el consumo de alimentos regionales, de esa manera reducimos el consumo de combustibles, alimentos estacionales, ya que no es normal que una frutilla la comamos en invierno. Eso significa que estuvo conservada, ha perdido nutrientes. Alimentos integrales, alimentos con sus cáscaras, su germen, que nos den todos los nutrientes. Alimentos orgánicos, intentando hacer nuestras huertas en terrazas, en la casa de un amigo entre dos o tres, huertas comunitarias. ¿Cuáles son las problemáticas globales que vemos en la actualidad? El alto consumo de grasas de origen animal, en fiambres, en embutidos, en galletitas, en panificados. El alto consumo de sal, el alto consumo de azúcar, ambos dos aditivos que causan enfermedades tan masivas como son la hipertensión arterial y la diabetes, la obesidad. El alto consumo de harinas refinadas, harinas a las cuales se les han quitado sus nutrientes. Y algunas vertientes también hablan del alto consumo de leche, que está sumamente cuestionado a nivel universitario y a nivel de las personas que hacen investigación en alimentos. ¿Cómo sería un plan de alimentación saludable? Una alimentación saludable sería aquella que equilibrara el consumo de grasas saturadas con insaturadas, empezara a comer pescados, aceite de oliva, frutos secos, semillas integrales. El aumento del consumo de verduras, el aumento del consumo de frutas, el consumo de frutos secos, palta, alimentos a los cuales nosotros no estamos aún acostumbrados. ¿Qué podemos cambiar en nuestras costumbres diarias para llegar a tener una alimentación de mejor calidad? Podemos cocinar en familia, podemos sentarnos alrededor de una mesa, podemos llevarnos viandas a las escuelas o al trabajo, podemos hacer una lista de lo que vamos a comprar, podemos pensar las elecciones, pensarlas desde el dinero que tenemos, la época del año, las enfermedades que tenemos, ser conscientes que si algo me trae acidez, no lo puedo volver a comer. Conectar con nuestro deseo, pero consciente, ¿qué quiere decir? Hacer pausas. Quizás todos los desequilibrios están dados porque no hacemos pausas para escucharnos y para sentir. Es posible que la revolución agrícola nos haya dejado más problemas que soluciones. y nos encontramos en un punto de inflexión en lo que es la alimentación moderna. ¿Qué comeremos en el mañana? ¿Y qué problemas traerá aparejado, como nos pasó en otra época? El futuro ya no es lo que solía ser. Es un pequeño pueblo, pero realmente es pequeño. Todo nos conoce, todo el mundo. Yo me gusta. Se abrió la puerta, ella estaba ahí Sus ojos café y su cabello suelto Tuve un sueño contigo En el que todo era dorado Dulce, tierno y suave Sabanaba la agua Sentí su piel acercándose hacia mí Sabanaba la agua Y comenzamos a volar y volar Como caramelo y vainilla muy sutil Flam, flam, mon amor Quédate conmigo Cocinemos nuestro flam, mon amor Con cinco huevos y un litro de leche Dos tazas de azúcar Gotas de vainilla ruido Hicimos el caramelo Azúcar, agua y al sartén Ahí mismo la besé A fuego lento las miradas se fundieron El caramelo es en su amor No hay que quemarlo ni dejarlo enfriar Flam, flam, mon amor Quédate conmigo Cocinemos nuestro flam, mon amor Juntos batimos la leche y el azúcar Los huevos y ella puso las botitas de vainilla Los huevos y ella puso las botitas de vainilla Colocamos todo sobre el caramelo Fuimos al horno a baño, María A doscientos grados por una hora Flam, flam, mon amor Y nuestras almas desnudas Terminaron nuestro flam, mon amor A la heladera después Un buen rato Un buen rato